Hola amigos, mi nombre es Carlos, soy de Byway.es y en el vídeo de hoy os voy a explicar a cómo cambiar una imagen cuando el ratón se pone encima. Lo vamos a hacer con Elementor Pro. Antes de entrar en lo que es el tutorial, os quiero invitar a que visitéis mi lista de tutoriales sobre Elementor, que tengo más de 40 vídeos realizados. Os dejaré una tarjetita por aquí en el vídeo. Entonces, lo que vamos a hacer, a modo de ejemplo, recrearemos este ejemplo en el que cuando se pone el ratón encima, cambia la imagen. En realidad, parece que es solo que cambia el color del coche, pero cambia la imagen. Entonces, vamos a duplicar este ejemplo. Nos vamos a nuestro Elementor. Creamos una sección de una columna. Le decimos ancho completo y sin espacio entre columnas. Y ahora buscaremos un widget que se llama Flipbox. Aquí lo tenemos. Lo insertamos en el contenido. Vamos a crear unos márgenes para separarlo. Y entonces, nos volvemos al widget del Flipbox y quitamos todo. Quitamos el icono. Quitamos el título y la descripción. Y desde la parte trasera hacemos lo mismo. Quitamos el título. La descripción y el texto del botón. ¿Vale? Entonces, nos volvemos al frontal. Nos vamos a Background. Y cargamos nuestra imagen. ¿Vale? Para que se diferencie, lo voy a hacer al revés. Que en el frontal cargue el coche azul y luego en el back el rojo. ¿Vale? Insertamos y le decimos posición centro-centro, no repetir y tamaño abarcar. Nos volvemos al back. ¿Vale? Y hacemos lo mismo. Nos vamos al background, fondo y cargamos nuestra imagen. Ahora, espera, a ver, ¿qué imagen he cargado aquí? El azul. ¿Vale? En la otra cargaremos el rojo. Rojo. Y lo mismo. Posición centro-centro, no repetir. Y abarcar. ¿Vale? Y entonces, ahora nos vamos a Settings, aquí abajo. Y le definimos una altura. ¿Vale? Yo con la imagen, mi imagen hace 770. Aquí, cada uno en relación a su imagen tendrá que poner la altura de su imagen. Yo le pongo 770. ¿Vale? Y aquí abajo, el flip effect lo cambiaremos. Y le pondremos un fade. ¿Vale? Si ahora hacemos la prueba, ya vemos como ya hace el efecto de cambiar. ¿Vale? Entonces, lo único que nos faltaría ahora sería adaptar los altos de las versiones Responsive. Para ello, nos vamos aquí abajo. Nos vamos a Tablet. Y para Tablet, yo le defino una altura de 310 píxeles. ¿Vale? Y para Móvil, 130. Todas estas dimensiones de altura son en relación un poco a la foto que utilicéis. ¿Vale? Entonces, actualizamos los cambios. Y si ahora me voy a mi web, refresco la página. ¿Vale? Este era el ejemplo antiguo y aquí tenemos el nuevo. Vemos como hace el efecto. Comprobamos el Responsive. ¿Vale? Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dadle un like, suscribiros al canal. Si tenéis cualquier duda o pregunta, podéis dejarla en vídeos. Y si queréis que hablemos de algo que no hayamos hecho aún en el canal, también lo podéis dejar en comentarios del vídeo. Hasta luego. ¡Vale! ¡Vale!